Música Las lluvias han estado persistentes desde la tarde del martes en toda la cordillera de Ipilto, Jalapa, desde donde se desprenden más de 20 ríos que desembocan en el río Coco o Segovia. Las precipitaciones han arreciado a partir del mediodía de este miércoles. Jalapa, Murra, Quilalí y Huigulí de Nueva Segovia, municipios ubicados en la ruta de la tormenta tropical Eta, ya están bajo fuertes precipitaciones producto del fenómeno. José Manuel Álvarez, residente en Teotica Sinte, del municipio de Jalapa, lugar que será más castigado por precipitaciones de hasta 300 milímetros, según los pronósticos de Sinapred, digo que ya se está viendo el río que cruza por la comarca con una crecida considerable por las corrientes que llegan desde territorio hondureño. En Huigulí de Nueva Segovia, según la medición rudimentaria que utilizan los lugareños con la ubicación de una serie de estacas en la playa del río, el nivel del coco estaba creciendo a razón de un metro cada 20 minutos. El padre Iván Centeno de la parroquia Santuario de Nuestra Señora de Fátima en Huigulí de Nueva Segovia, digo que la crecida sería mayor en las próximas horas por las precipitaciones en la cordillera de Ipilto, Jalapa. El río está inmenso, está casi a unos 300 metros de ancho, va creciendo, aquí le está cayendo el caño y todo el río de Bocay y todos los ríos y los caños que hay en Nueva Segovia, Estelí, Madrid, entonces se ve cómo va creciendo. Los botes están aquí a la orilla prácticamente, se puede ver lo que es área verde a la orilla del caño ya está casi prácticamente cubierto. El puente rampa de la entrada al pueblo de Huigulí de Nueva Segovia, llegando de Quilalí, ya estaba llena por la corriente. En el resto de municipios aún no se registran daños materiales ni humanos. Las autoridades locales mantienen activados los comités municipales de prevención de desastres, llamados como PREP. Se puede ver ahí, está taqueada por lo demás, los orificios, las alcantarías. Se puede ver cómo viene creciendo el caño y esto está a punto de inundar estas viviendas que están en solo la entrada del pueblo, en Marta Quesada. La gente ha sacado ya sus cosas, se ve parte de la gente, de la municipalidad también hay un poco pendientes. Pero esta es la situación que tenemos ahora mismo. Les informó Leóncio Banegas desde Jalapa, Nueva Segovia.